El Hidnos Cristianos Hidnos Cristianos, en luz a las naciones, Canal Cristiano de Comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros Hidnos Cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios para adorarle a Él en espíritu y en verdad como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Hidnos Cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. La historia detrás del himno Himno de boca y corazón Autor Martin Rinkard Martin Rinkard nació el 23 de abril de 1586 en Leipzig, Alemania. Martin Rinkard era uno de esos capellanes provinciales a los que Alemania tenía tantos motivos para estar agradecida. Hijo de un calderero pobre, logró con gran esfuerzo terminar sus estudios en su ciudad natal de Lienburgo, Alemania, a fuerza de industria y sus dotes musicales. Fue rector de la iglesia en Eich Lebel. Durante su juventud formaba parte de la coral de la iglesia, donde años más tarde el ministro de música sería Juan Sebastián Bach. A la edad de 31 años se le ofreció ser el pastor en la iglesia de su ciudad natal de Eilenburg, en Sajonia. Fue allí cuando estalló la guerra de los 30 años y murió justo después de que se estableciese la paz el 8 de diciembre de 1649. Durante estos 30 años estuvo junto a su rebaño y los ayudó al máximo en todo tipo de angustia. Por supuesto, tuvo que soportar el acuartelamiento de los soldados en su casa y los frecuentes saqueos de sus pocas existencias de grano y enseres domésticos. Pero estas eran cosas pequeñas. Historiadores califican esas tres décadas entre las peores de la historia en cuanto al sufrimiento humano. Toda Alemania padeció terriblemente ese terrorífico baño de sangre, que además fue acompañado por dantescas hambrunas, pestilencias apocalípticas y sin hacer cuentas de los estragos en el resto de Europa. En Alemania la población se redujo de 16 a 6 millones. En Lienburgo, al ser una de las pocas ciudades fortificadas, miles de personas desplazadas por la violencia se refugiaron dentro de sus murallas. El resultante aislamiento agravó el efecto de las varias epidemias que azotaron la ciudad. La peor mortandad sucedió en 1637, dejando a los dolientes en la miseria absoluta. Muchos oyeron del olor a muerte que para respirar un poco de aire fresco, inclusive el superintendente de las iglesias, se ausentó de la ciudad y rehusó volver hasta que pasara la temible peste. El 7 de agosto de aquel año 1637, el pastor Rincar ofició los funerales de sus dos últimos colegas de la ciudad, quienes valientemente no habían abandonado sus rebaños. Durante el sepelio le llevaron más ataúdes y Rincar tuvo que enterrar los restos mortales de otros dos pastores, quienes por las amenazas de los subversivos se habían refugiado en la ciudad. Por todos lados, no había sino muerte y desolación. Solo 90 días antes, el 8 de mayo de 1637, Martín había quedado viudo, no tuvo tiempo de lamentar su propia pérdida, ya que fue el único pastor sobreviviente en la ciudad. Consoló a los enfermos, los moribundos, atendió a la iglesia y cada día oficiaba entre 40 y 50 funerales. La plaga continuamente cobraba víctimas en todas las familias. Para colmo, la tragedia seguía empeorando. Suecia invadió el continente aprovechando el desorden absoluto en que se encontraban los países europeos. El Lienburgo fue sitiada en repetidas oportunidades por las hordas vikingas. En esa época, el grito del centinela vikingos a la vista producía pavor inmediato en los corazones, porque era bien conocida y temida su escalofriante fama. La llegada en sus largos barcos de guerra desde los témpanos de mares árticos, helaba también con paralizante miedo a sus indefensas víctimas, comenzando con el burgo maestro, quien se escondió en la casa de la suegra. En ese caso, los ciudadanos debían escoger entre pagar millones por su rescate o ser borrados de la faz de la tierra. Ante tal imposible exigencia y la falta de autoridad municipal, el pastor Rincar se atrevió a enfrentar al implacable enemigo el vikingo, acompañado por centenares de sus feligreses. ¿Con cuáles armas? ¿Fusiles? ¿Dinero? No, de rodillas, orando y cantando. El ejército de Martin Rincar pidió la paz, lo que ningún funcionario ni militar había podido lograr. Era un comienzo. El comandante de las huestes escandinavas rechazó de plano las súplicas del pastor. Entonces, éste se dirigió a los fieles diciendo, Al ver la actitud de reverente, oración y al escuchar los grandes himnos entonados por Rincar y su coral improvisada, se ablandó el corazón del cruel e implacable nórdico y aceptó reducir sus exigencias. Por la misericordia de Dios, el ejército enemigo se retiró con apenas un pequeño rescate simbólico. Una vez más, Dios usó los himnos para su gloria. Hoy se conservan 66 de los himnos escritos por el pastor Rincar. Todos reflejan firme confianza en su misericordia, gracia, auxilio, el fuerte patriotismo y, sobre todo, la gran devoción y amor hacia Dios. Pero queremos recordar de manera especial el himno de boca y corazón que Martín escribió el año anterior de la gran pandemia, el cual fortaleció y mantuvo con esperanza a miles de cristianos durante la violencia y el sufrimiento de aquellos años. No sólo se canta de boca y corazón más que cualquier otro himno en las iglesias alemanas, a excepción de Castillo Fuerte, sino que hoy se refiere a este majestuoso himno como el Tedeum alemán, que se usa con frecuencia durante los actos cívicos de regocijo nacional. El himno es conocido en muchos idiomas, forma parte del tesoro musical que tenemos como Iglesia de Jesucristo. El ejemplo de fe y trabajo de Martín Rincar nos inspira a cantar, orar, colaborar para que también en nuestra propia patria podamos disfrutar de justicia y en nuestras familias podamos compartir el gozo, la esperanza y la paz que sobrepasan todo entendimiento de parte del único digno de nuestro culto y adoración, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A continuación, damos paso a la lectura del himno De boca y corazón. De boca y corazón a Dios agradecemos, pues Dios nos dio bendición, salud, vida y consuelo. Tan solo a su bondad debemos nuestro ser, con su fidelidad nos guía por doquier. Dios, rico sin igual, danos en cada día un corazón filial y lleno de alegría. Consérvenos la paz, su brazo protector, nos lleve a ver su faz en la patria mejor. Dios, Padre, mi loor, se eleva hasta tu trono, Jesús, mi Redentor, tu salvación pregono. Espíritu de amor, acepta la oración, que eleva con fervor mi grato corazón. De boca y corazón a Dios agradecemos, pues Dios nos bendición, salud, vida y consuelo. Tan solo a su bondad debemos nuestro ser, con su fidelidad, nos guarda por doquier. Dios rico sin igual, un corazón filial y lleno de alegría. consérvenos la paz, su brazo protector, nos lleve a ver su faz en la patria mejor. Dios Padre, Dios Padre, mi loor, se eleva hasta tu trono, Jesús, mi Redentor, tu salvación, tu salvación pregono. Espíritu de amor, acepta la oración, que eleva con fervor, mi grato corazón. su departamento personal, ap Ambiencia, que no es con fervor, su espiritual, oración, hiserei, bien rigido, Jesús,